Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les traemos la segunda parte del video de las ideas que habrían incluido en Brawl Stars que subimos hace unos meses Les dejamos el link en la descripción por si lo quieren ir a ver Bueno, sin más relleno comencemos Algo que podrían incluir sería que hubiera un cambio en las pantallas de inicio y final en el juego Cambiando el estilo minimalista que tenemos actualmente por uno un poco más sobrecargado de información Pero este nos daría más información relevante de nuestra partida En el caso de la pantalla final, nos podría decir cuántas personas matamos en la partida Las veces que hemos muerto a lo largo de la partida El daño total infligido Y la vida total que hemos recuperado en total de toda la partida Además de cosas extra que pueden estar En la pantalla de inicio podría haber cambios en el fondo De ser uno muy simplista a uno con fondos más elaborados y que sea más vistoso Aparte de contener nuevas cosas al menú como los podrían ser la calidad de tu conexión a internet Aunque estos cambios para los veteranos de juego nos vendrían bastante bien Tal vez para los nuevos jugadores esto pueda ser una dificultad Ya que al ver bastantes opciones en el menú esto los pueda confundir o agobiar hasta cierto punto Mejora en los gráficos Un punto que a todas las personas que tienen un buen celular y les gustaría ver Sería que Brawl Stars te diera una opción de mejorar gráficos en la parte de ajustes Y podría ser algo parecido a lo que hay hoy en día en PUBG Mobile Para los que no sepan cómo funciona Consiste en que el juego te da una opción en la cual si tú quieres Puedes descargar un paquete de texturas con mayor calidad gráfica Obviamente esto hace que aumente el peso de la aplicación Y sea más exigente en el GPU Esta idea sería de las mejores que podría ser el juego Pero también de las más difíciles que se cumplan Pues si de por sí les cuesta terminar el remodel de Penny Ahora esto no nos queremos ni imaginar cuánto tiempo se tardarían En mejorar todas las texturas del juego Aunque por lo menos si podrían mejorar los FPS Para ver al Brawl a unos 120 FPS XD Un apartado que podrían incluir próximamente al juego Sería el chat de voz durante la partida Para comunicarte con tu equipo y aprender tus estrategias Un punto bueno para incluir esto es guiar a los jugadores random Que siempre te hacen perder tus partidas Y decirles alguna jugada y si se equivoca aumentarle a su madre Un punto malo sería que te puedes topar con algunas personas tóxicas Las cuales pueden empezar a insultar gratuitamente Y llevarte una mala experiencia Una de las cosas que deberían incluir en las nuevas actualizaciones Debería ser una de las expresiones faciales ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando ahora dependiendo de cómo te vaya la partida Los personajes pueden realizar diferentes tipos de expresiones Aunque a medio de la partida no se pueda notar a simple vista Estos pueden lucirse en la pantalla final Como en animaciones más fluidas Y con expresiones un poco más vivas Y más remarcadas Y con lo que tenemos actualmente Que no está del todo mal No les vendría un poco más de cambios Y unas actualizaciones más mejores Bueno, esto ha sido todo por este video Esperamos que les haya gustado Y si fue así no olviden suscribirse y darle like al video Y si tienes alguna idea que quieres que hablemos No olvides decirnoslo en los comentarios Sin más por el momento nos despedimos Nosotros somos TheLegendaries Y nos vemos en la próxima Bye ¡Gracias! ¡Gracias!